Nos trasladamos hasta el Congreso de la República, al Pleno del Congreso. Justamente Jimmy Chinchay se encuentra ahí, nos trae los detalles de lo que se está viviendo y escuchando en estos momentos. Adelante Jimmy, buenas tardes. Hola Sebastián, y aquí en el Pleno se ha conocido cada grupo parlamentario y la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de reunirse finalmente con la Comisión Lavallato. Ha anunciado el mandatario fecha, fijar fecha, hora y lugar para ese encuentro solicitado por la bancada mayoritaria aquí del Parlamento, la bancada de Fuerza Popular en reiteradas ocasiones. Dos conferencias de prensa encargadas, o a cargo mejor dicho, de su vocero Daniel Salaverri y finalmente se tomó la decisión de parte del jefe de Estado. La bancada de Planos por el Cambio estuvo reunida hace algunos instantes. Allí tenemos a Gilbert Violeta conversando con otros integrantes de la bancada de gobierno, la bancada oficialista. Ellos analizaron, por lo que se pudo ver hace instantes, esta situación, esta decisión del jefe de Estado. El único que ofreció un pronunciamiento a los medios y antes de este anuncio del presidente de la República fue el legislador Guido Lombardi. Él no había descartado alguna conferencia de prensa, sin embargo aún no se ha confirmado si la bancada va a ofrecer alguna conferencia, algún anuncio ante los medios de comunicación. Lo concreto es que el presidente de la República ya confirmó que va a recibir, después de tantas idas y venidas y tantos cuestionamientos, a la comisión Lavallato. Esto es en el lado oficialista. Al frente, la bancada fujimorista también se reunió y teníamos a Daniel Salaverri, que lamentablemente en este lugar donde nos encontramos no lo vamos a poder ver, pero también pudo analizar la situación con varios integrantes de la bancada fujimorista, la bancada de Fuerza Popular, por ejemplo, como Luz Salgado, como el propio Miki Torres, expresidente de la Comisión de Constitución y la congresista Sheffer. Y ellos estuvieron reunidos hace algunos instantes, repetimos, cuando se dio a conocer esta decisión del presidente de la República de recibir a la comisión Lavallato. La presidenta de este grupo de trabajo, Rosa Bartra, cuestionada en estos últimos días, abandonó el pleno hace instantes. Tomó conocimiento también de la situación porque la vimos, así como mencionamos, a estos congresistas, a estos grupos, con algunos integrantes de Fuerza Popular y ella ha abandonado hace instantes este hemiciclo. No hay anuncio de algún pronunciamiento aún de algún integrante de la bancada de Fuerza Popular, ni de peruanos por el cambio, ni tampoco de algún integrante de la Comisión Lavallato. Nosotros vamos a estar muy atentos porque, sin duda, esto en una sesión plenaria ha mostrado, ha desviado la atención de los temas que se están tratando aquí a lo que significa el tema político y el tema de Odebrecht con lo que significa la, finalmente, reunión entre el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Mientras, vamos a regresar nuevamente a este lado porque están llegando los congresistas. Seguro Rosa Bartra hará lo mismo. Ha llegado el legislador Kenji Fujimori. Y Rosa Bartra hará llegar. ¿Por qué? Porque si escuchas el timbre, Sebastián, están llamando a votación. Este es un tema totalmente alejado de lo que significa la sesión de Odebrecht. Están votando un tema que tiene que ver, básicamente, con la construcción del río, de la vía regional Arequipa-La Joya, esto en Arequipa. Este es el tema que se está votando y que se está convocando a los congresistas. Por ese motivo, los parlamentarios están regresando al hemiciclo. Está Rosa Bartra, ya la tenemos allí, llegando entonces para tomar lugar aquí a su escaño. Y, bueno, ahí miren ustedes algunas miradas con integrantes del Grupo Fuerza Popular, la bancada Fujimorista. Un saludo. La imagen está allí, entiéndase lo que está ocurriendo. Rosa Bartra recibe el saludo de varios congresistas de su bancada. Miradas también. Y, bueno, ella será la encargada de coordinar lo que significa la fecha, hora y lugar. El presidente del Congreso, también vamos a ver rápidamente. Presidente del Congreso, mírenlo rápidamente. Ahí está. Le hacía algunas señas a Rosa Bartra. Bueno, ahí está el presidente del Congreso. Volvemos con Rosa Bartra. Y ella tendrá que fijar, como repetíamos, lugar, fecha y hora. Bueno, sonrisas de parte del presidente del Congreso con la titular de la Comisión, Lavallato, Rosa Bartra. Repetimos, entonces, el presidente de la República, Sebastián, ha decidido reunirse con la Comisión Lavallato y la presidenta del Grupo de Trabajo, Rosa Bartra, Grupo de Investigación, deberá de fijar fecha, hora y lugar para este encuentro que había sido solicitado por la mayoría de integrantes, a excepción, por supuesto, de la bancada de gobierno. Ellos habían decidido no responder, que el presidente no lo haga, no era necesario la palabra no solo de los integrantes de su bancada, sino también de ministros de Estado. Y bueno, así están las cosas, con lo que se ha conocido. Y Rosa Bartra, vamos a regresar nuevamente con la congresista Rosa Bartra, porque ella está en constante coordinación con integrantes de los más importantes de su grupo parlamentario, en este caso con Luz Salgado. Y, sin duda, esta información se ha conocido aquí, en el Pleno, este anuncio del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de recibir a la Comisión Lavallato, cerca de él, Rolando Rate, y también conversa con la presidenta de este grupo investigador. Y aún no, repetimos, no se ha anunciado algún tipo de conferencia de prensa, o anuncio alguna reacción inmediata de parte de este grupo investigador sobre la decisión del presidente de la República. Tiene que responder sobre varias cosas, dentro de ellas, lo que hoy se ha conocido, y es que existe un documento enviado por Odebrecht, y es así como se ha conocido, de el pago a una empresa del presidente Kuczynski, ascendente a 782 mil dólares. Esto por asesorías entre los años 2004 y 2007, alguno de ellos cuando era ministro del presidente Toledo. Son varios pagos a través de esta empresa, Wentzfield Capital. Esta empresa fue mencionada en la mañana por Rosa Bartra, y se tejió un margen de duda. Por eso la conferencia de la bancada de Fuerza Popular, muy enérgica, pidiendo un pronunciamiento de parte del presidente Kuczynski. Así están las cosas de acá, el tema continúa caliente en el Congreso. Vamos a regresar en instante con mayor información, eventuales declaraciones de algunos de los protagonistas de la Comisión Lava Yato. Una información, Sebastián, adelante contigo. Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, lo tenemos ahí, justamente está en el Congreso. Nosotros seguramente con Jimmy vamos a estar yendo y viniendo, ¿cierto? Porque dentro de todo, vamos a escuchar la discusión, vamos a escuchar el pronunciamiento. Se pronunció antes del oficialismo diciendo que no iba a haber un pronunciamiento oficial, y sin embargo tenemos otras bancadas que también tendrían que haber dado ya una postura, algo por lo menos un poco más concreto con lo que sería. Gracias, Jimmy. Más adelante seguro volvemos contigo. Y ahora les contamos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado 782.207 dólares a la firma Westfield Capital, justamente lo que nos contaba Jimmy Chinchay, ¿no? Westfield Capital Limited, empresa unipersonal de asesoría financiera del presidente pero Pablo Kuczynski, según documentos remitidos por Odebrecht a la Comisión Lavallato. De acuerdo con estos documentos, que hizo público Rosa Batra, Westfield Capital brindó siete consultorías a Odebrecht entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007. La presidente del grupo investigador indicó además que la empresa First Capital, constituida por el ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda, también realizó asesorías para la constructora brasileña entre 2005 y 2013 por un monto de 4.043.941 dólares. Bartra dijo al respecto que espera que luego de haber dado a conocer la información, el jefe de Estado reciba su comisión y esto ya se ha confirmado. Y el jefe de Estado ya ha dicho que está dispuesto a reunirse con ellos y brinde además las respuestas del caso, así dijo Bartra inicialmente. La fujimorista evitó señalar si Jeje Kuczynski fue incluido en las listas de personas que pasaron a una condición de investigado. La comisión que presido ha enviado como parte de su proceso normal de investigación a la empresa Odebrecht un oficio requiriendo información el último 27 de noviembre. La respuesta a este oficio ha sido recibida el día de ayer. Es un documento firmado por el señor Mauricio Cruz López representante de Odebrecht Latin Base en el Perú. Este oficio, compatriotas, contiene información referida a diferentes servicios, contratos que han prestado la empresa First Capital y la empresa Westfield Capital. haciendo una suma en diferentes instrumentos de pago del año 2004 hasta el año 2012 por 5 millones, casi 5 millones de dólares. Porque se trata de información que debe ser aclarada. Porque se trata de buscar la verdad. Porque se trata de encontrarla. Porque se trata también de hacer un trabajo serio a la altura de lo que nuestro país necesita. Hoy creo entender por qué se trataba de deslegitimar el trabajo de esta comisión. ¿Por qué el ataque de los últimos días? ¿Por qué el hacer creer que nosotros no hacemos el trabajo que el Perú nos ha encargado a través del Congreso de la República? Se encuentra con nosotros Fernando Rospilio, analista político, para ver un poco lo que significa justamente y las palabras que se dijeron, el fraseado que se dijo en el pronunciamiento de Fuerza Popular y ahora también la respuesta que ha dado el presidente Pablo Kuczynski. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes, señor Rospilio. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, tuvimos inicialmente, podemos decir cronológicamente o de otra forma, pero inicialmente tuvimos una presentación, un pronunciamiento de parte de Fuerza Popular, estableciendo estos vínculos que se encontraron, que Odebrecht envió una información y que se exhortaba más bien al presidente a que haga lo correcto. Eso fue un poco más drástico que lo que se había tenido antes. Había habido uno que otro brote de eso, pero esta vez fue Daniel Saraberry quien dijo que le convenía a Pablo Kuczynski hacer lo correcto, dando a entender dar un paso al costado. Obviamente, ellos ya lo habían planteado como una suerte de globo de ensayo hace poco más de una semana, con la congresista Jenny Bicatoma y con la congresista Carla Sheffer, planteando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski como una salida menos traumática a la posibilidad de un juicio político y a la declaratoria de vacancia por incapacidad moral. Yo creo que ahora le han vuelto a reiterar esa oferta y me imagino que el presidente Kuczynski debe estar considerándolas seriamente porque su situación ya es crítica. Creo que el desenlace a toda esta crisis ya se aproxima, ¿no? Estos documentos que ha brindado Odebrecht al Congreso son demoledores, muestran que el presidente ha mentido sistemáticamente en los últimos tiempos. El sábado pasado admitió parte de la verdad, pero ahora está clarísimo que ha mentido. Es cierto que Odebrecht pagó aproximadamente 5 millones de dólares, por un lado a su empresa y por otro lado a una empresa de sus socios y amigos con la cual estaba muy vinculado y que obviamente no le pagaron a esta empresa First Capital de Gerardo Sepúlveda más de 4 millones de dólares por la linda cara de Gerardo Sepúlveda. Es más o menos evidente que se lo pagaron por su relación con Pedro Pablo Kuczynski, que fue un ministro del gobierno de Alejandro Toledo, que participó en la entrega de contratos muy importantes para Odebrecht. O sea, la relación está más o menos... Señor Raspelliosi, disculpa que le interrumpe. Le voy a pedir, por favor, que me espere un segundo. Tenemos que irnos en vivo justamente al Congreso de la República. Está hablando Giro de Violeta, ahora volvemos con usted. Adelante, Gini. ...información para que las cámaras... Gracias Sebastián, declara la prensa el congresista Giro de Violeta, congresista oficialista y también presidente del partido peruanos por el cambio. Vamos a escucharlo. Calientan los ánimos políticos y creo que eso demuestra que no hay madurez política en el Perú. El vocero del fujimorismo ha indicado y ha pedido al presidente que deje de mentir a la población y que en todo caso tome una decisión por el bien del país. ¿Cómo entender esta declaración? Bueno, que especifique a qué se refiere. Que se especifique con qué está mintiendo o qué cosa es lo que quiere que reflexione el presidente. El presidente, como todo político responsable, tiene que meditar todos los días. Y eso lo hacemos todos quienes creemos que la meditación tiene que estar incorporada en nuestra disciplina personal. De ahí a pedirle o insinuar algo más me parece inapropiado. ¿Por qué el presidente de la República recién acepta recibir a la comisión? Bueno, porque recuerden que el presidente por mandato constitucional tiene el derecho para no ser parte de ninguna investigación desde el Parlamento. Pero el presidente en ningún momento se ha negado a absolver cualquier duda o interrogante que pueda tener el Parlamento o cualquier comisión investigadora de este Congreso. Así es que lo que en algún momento fue una decisión desde un punto de vista jurídico y constitucional, ahora el presidente por un tema de consideración hacia la ciudadanía para evitar que la figura del presidente, de él como presidente, sea puesta en cuestión, es que va a recibir a la comisión. Creo que las condiciones políticas, no creo que se trate de un tema de presión, creo de que aquí han habido una serie de cosas que se han lanzado a la opinión pública con lo cual se intenta distorsionar la realidad y el presidente no puede permitir que esas mentiras crezcan. Para poder cerrarle el paso a la mentira, el presidente va a recibir a la comisión y eventualmente responder cualquier pregunta que el Parlamento tenga sobre este tema. Insisto, 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 el presidente no se va a dejar chantajear por ningún tipo de presión política, pero también creemos que esta salida del presidente, esta recepción que va a hacer a la comisión investigadora, a la comisión Lavallato, sirva para terminar de una vez con toda esta movida política que crean inestabilidad en el país. ¿Cómo debería ser la comisión? ¿Debe ser pública del presidente con la comisión Lavallato? Bueno, eso lo tendrá que decidir la comisión en reunión con el presidente, eso en todo caso no me corresponde a mí definir. ¿Cómo deberían a todos los parlamentarios en esta sesión? Bueno, esperemos primero que lo traten con mucho respeto como corresponde, no sólo como debería ser con cualquier ciudadano o ciudadana en nuestro país, sino tratándose del presidente de la república que es la primera figura máxima establecida en términos constitucionales. El presidente ha dicho que no tiene nada que ocultar frente a lo revelado por Marcelo Cruz y entregado a la comisión Lavallato. Bueno, efectivamente, y precisamente por eso, porque no tiene ningún temor de que se conozca su información personal, sus finanzas personales, sus comunicaciones personales, es que está recibiendo a la comisión. Así es que si hubiera cualquier duda, le sugerimos a la comisión Lavallato que haga un buen listado de preguntas y que de una vez tengan la oportunidad para formular todas las preguntas y absorber todas las dudas que hayan podido acumular en este tiempo. ¿Alberto, conocer esta información, la comisión, ¿verdad de credibilidad? Yo creo que ya el parlamento está perdiendo mucha credibilidad. En los últimos días lo que hemos visto es, una tras otra, sobre cómo este parlamento, por ejemplo, utiliza a la comisión de ética para hacer persecución política y cómo se utiliza la comisión Lavallato para hacer también persecución política. Así es que esperemos que ese hostigamiento que existe contra el Ejecutivo cese de una vez por todas con esta presencia del presidente. ¿No reconoce ningún tipo de error de parte del presidente de la república? Muchas gracias. En todo caso, la autocrítica en eso le corresponde al presidente y no a mí. A nosotros lo que nos corresponde es defender a nuestro presidente de la república como corresponde. Muchas gracias. Bien, palabras del congresista Gil Violeta, vocero de la bancada de peruanos por el cambio. Cualquier autocrítica le corresponde al propio presidente de la república. Es la palabra entonces de Gilbert Violeta, quien ha dicho que el mandatario ha aceptado reunirse con la comisión Lavallato, pero no va a aceptar un chantaje de presión política. Primera reacción entonces desde el parlamento con lo que ha significado a la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de reunirse finalmente con la comisión Lavallato. Se verá fijar, atención, fecha, hora y lugar para este encuentro. ¿Y quién lo debe hacer? La congresista que tenemos en imagen. Ahí está Rosa Barta, presidenta del grupo Investigado. En la información, Sebastián, vamos contigo. Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, vamos a seguir regresando contigo seguramente varias veces en esta hora informativa. Bueno, y ahora regresamos. Justamente estamos conversando con el analista político, Fernando Rospigliosi, y estaba pues contándonos, y tratemos de resumir un poco lo que estábamos conversando, y es que, digamos, luego de estas revelaciones, usted era de la consideración de que Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, había estado mintiendo de una forma sistemáticamente, o por lo menos, digamos, hay documentación de que más que algo ha estado ocultando, y que esto de verdad pondría en peligro, ¿cierto?, su posición como presidente, ¿no? Es en lo que estábamos justamente en ese momento. Sí, perdón. Sí, sí, no, solo quería comentar que lo que está diciendo este congresista oficialista y la respuesta del oficialismo me hace recordar a lo que decían los congresistas fujimoristas el 14 de septiembre del año 2000, cuando se difundió el video de Vladimiro Montesinos con Curi. Trataban desesperadamente de ocultar la realidad, de ocultar lo que era ya el fin de ese gobierno, diciendo cosas tan absurdas como las que ha dicho el congresista que acaba de hablar. En fin, ya creo que la situación está, desgraciadamente, llegando ya a un desenlace que va a ser muy complicado, ¿no?, porque no creo que el presidente Kuczynski, después de estas evidencias que ha presentado la misma empresa Odebrecht, tenga posibilidad de salir bien liberado, ¿no? Ya es prácticamente imposible. Esto indica que, en efecto, él ha recibido directa e indirectamente pagos millonarios de Odebrecht y él estuvo en el gobierno de Toledo y él allanó el camino para los contratos de Odebrecht. Ahora, hay... ...paciones inevitables. Pero hay un tema ahí, y es peculiar, ¿no?, porque uno ve la cronología dentro de todo, y recordamos las declaraciones que en el momento, me parece, Marcelo Odebrecht fue, o habría sido Jorge Barata, que dijo que era una piedra en el zapato, Pedro Pablo Kuczynski, durante el gobierno de Toledo, y que más bien por eso luego se habría hecho algo al respecto, que fue por donde se entró inicialmente, y ahora resulta que también habría sido durante. Entonces, hay algo ahí que no cuadra dentro de todo, ¿no? Bueno, eso de la piedra en el zapato probablemente, bueno, es una expresión. Pero por algo lo ha dicho, pues, ¿no? La realidad, la realidad es la de los pagos. Sí. Es una realidad que no admite duda alguna, ¿no? O sea, se tiene que contrastar con los depósitos, ¿no?, en cualquier caso. Porque un asiento contable se puede generar. Sí, 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 por eso. Bueno, si es que esto es cierto, y todo indica que sí lo es, yo creo que la suerte del presidente ya está echada, ¿no? Porque está en una situación precaria. Sí, claro. Si fuera un presidente fuerte, con una alta popularidad y con una mayoría muy grande en el Congreso, bueno, podría superar esto, pero no puede, porque está con una minoría pequeñísima, no tiene operadores políticos, su popularidad es bajísima, y tiene una mayoría opositora agresiva. Entonces, no hay salida, esta historia de que va a ir a la comisión, bueno, vamos a ver, yo lo dudo, pero vamos a ver, ¿cómo, qué cosa va a responder? Ahora, habiéndose incurrido, habiendo incurrido en numerosas contradicciones a lo largo del último tiempo, es muy difícil que tenga salida, ¿no? Ahora, dependiendo de la manera en la que salga, y está ya una última pregunta, dentro de todo, el que entraría, digamos, ahí nuevamente sería, pues, este, estamos hablando del vicepresidente, ¿cierto?, que está ahora este embajador en Canadá, entonces, este, que también está en una posición no tan fuerte, digamoslo así, ¿no?, Martín Vizcarra, entonces, hay un tema ahí, que es que parece ser que este gobierno no va a poder tener una estabilidad, ya sea si seguimos con esto, o, este, en el caso, pues, de un paso al costado del presidente, ¿no? No, 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 eso es teórico, teórico, que el vicepresidente reemplaza al presidente, no, es imposible, es absolutamente imposible que el vicepresidente o la segunda vicepresidenta puedan continuar el gobierno hasta el 2021, no, si este presidente ha tenido una situación complicadísima en este año y medio, asediado por la oposición, sería imposible que uno de los vicepresidentes mantenga tres años y medio al país en una situación de inestabilidad, de crisis, o sea, lo que tendríamos claramente es un gobierno de transición y elecciones adelantadas, como ha ocurrido muchas veces en América Latina y como ocurrió con Fujimori en el año 2000-2001, así que eso sería la salida, ¿no? Muchísimas gracias, señor Rospiosi, por su participación, gracias nuevamente, esperemos, pues, esto, ver qué es lo que ocurre con esto. Nos vamos al Congreso con Jimmy Chinchaya a esta hora. Adelante, Jimmy. Bueno, los integrantes de la Comisión de la Vallato empiezan a realizar coordinaciones pertinentes, ellos deberán tomar la decisión de colocar fecha, hora y lugar para la reunión con el jefe de Estado. Ahí está Rosa Bartra, hace unos instantes estuvo reunida, si quiero que tengamos las imágenes, Sebastián, con el congresista Mauricio Mulder, congresista del Partido de la Prista, ahí está Rosa Bartra, están realizando otra votación en estos momentos respecto ya a otros temas, pero si empiezan a realizar las coordinaciones, tendrá que fijar la presidenta, obviamente en coordinación con los integrantes del grupo investigador, lo que significará el interrogatorio al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ya lo dijo el vocero o el presidente del Partido de la República, por el cambio, congresista oficialista, no aceptará un chantaje de presión, no es un chantaje a la presión el haber decidido reunirse con el presidente Kuczynski, y esa es la versión, por lo menos, que ha dado Gilbert Violeta, esto es a un lado. Al otro, tenemos al congresista Quino Costa, correcto. Sí, también justamente antes de eso te está diciendo que teníamos justamente estar al congresista Mulder, ¿cierto? La comisión coordinando, ahí también estamos viendo a Rosa Bartra. La presidenta, con la presidenta de la comisión, la vallato Rosa Bartra, es Mauricio Mulder, entonces quien dejó su escaño y acudió para iniciar y tener la primera conversación, sin duda, de lo que será el esperado interrogatorio al presidente Pedro Pablo Kuczynski, pedido que se hizo hasta en tres ocasiones. El presidente de la República envió un escrito, recordemos, donde descartó cualquier situación junto a Odebrecht, dijo que no había tenido ningún contrato directo, ni indirecto, ni había tratado con la empresa Odebrecht, lo que ahora se está cuestionando por las últimas informaciones conocidas a través de la misma comisión, la vallato y de otros integrantes más. Este pago de las empresas del presidente Kuczynski, cuando era ministro, nada menos, es la revelación que hoy dio a conocer a Rosa Bartra en conferencia o en conversación con los periodistas, y es lo que ha significado la noticia y que ha motivado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, finalmente, entre otras decisiones, básicamente reciba a la comisión, la vallato en el lugar, fecha y hora que indiquen los integrantes de este grupo. Ahí está Mauricio Mulder, entonces se retira después de conversar, y sin duda para la comisión es un logro, ¿no? Ellos estaban exigiendo, pidiendo la presencia del presidente Kuczynski, y ahora finalmente el mandatario lo ha decidido. Quien tenemos en esta imagen es el congresista Gino Costa, él es el vocero de la bancada, perdón, el integrante de la bancada oficialista en la comisión, la vallato, él no se ha pronunciado, él tampoco ha conversado con los periodistas, tendrá que aceptar ya la decisión del presidente Kuczynski, y también lo que significará la decisión de la bancada o de la comisión de la vallato para este importante encuentro con el mandatario. Es la información que tenemos, regresamos en cualquier momento con mayores y eventuales declaraciones. Gino Costa se retira, vamos a regresar en cualquier instante con sus declaraciones. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, ahí lo tenemos justamente en las imágenes, ¿no? Gino Costa retirándose, justamente yendo a otro lado a coordinar. ¡Suscríbete al canal!